Hola, muy buenas. Un juez, una juez, del juzgado de primera instancia de Pozolo del Arcón Madrid ha desestimado la demanda que José María Aznar interpuso contra el periódico El Diario El País por intromisión al derecho del honor, cuando publicó aquello de que el propio José María Aznar había sido el ideólogo quien ideó aquello de los pagos opacos en sobres o los sobresueldos a dirigentes del PP El juez, o la juez, en este caso, ha desestimado la denuncia y le ha sentenciado a pagar las costas de aquel juicio Pero, añade en esa sentencia la juez que el diario obró con diligencia al publicar aquellas informaciones porque lo hizo con veracidad, o sea, que la noticia era veraz ¿Qué no significa, según la juez, lo mismo que verdad? Pues ya me contaron ustedes, si veraz no significa lo mismo que verdad según la Real Academia Española de la Lengua, veraz significa que usa o profesa siempre la verdad entonces ya me contarán, pero bueno, si es verdad que veraz no es lo mismo que verdad o si es verdad no es lo mismo que veraz, da lo mismo independientemente de eso, ¿qué pasa con aquello? Es verdad, y si es verdad, eran sobresueldos, no eran sobresueldos, eran opacos, no eran opacos porque entonces, lo que dijo María Dolores de Cospedal, o el propio Aznar, en aquel momento desmintiendo absolutamente esos pagos, pero si ahora el juez dice que es veraz pues entonces, ¿en qué quedamos? Esto es un lío, señores, esto es un lío además, yo te digo una cosa en los partidos, en este caso el Partido Popular, ya que estamos hablando de él deberían preocuparse por qué pasa con estos partidos otros partidos que se están haciendo un hueco entre el bipartidismo entre el PSOE y el Partido Popular y tal antisistema, ¿no? Pues a lo mejor es que no es un antisistema a lo mejor es que la gente está ya un poquito harta de que ese sistema se haya utilizado mal como por ejemplo, en estos casos, el caso Bárcena porque todo esto, ya no nos acordamos de Bárcenas, pero todo esto viene de Bárcenas y no nos acordamos de otras muchísimas cosas, como por ejemplo la Gürtel yo, ah, sí, los seres también, los seres también, pero siguen ahí, pero ya no nos acordamos de ello entonces yo conmino a todos ustedes a que una vez a la semana nos juntemos nos cojamos de las manos y pensemos todos con el corazón abierto que Bárcenas sigue existiendo y que la Gürtel también está todavía sin resolver y sí, y los seres también, y los seres también bueno, vamos a hablar ahora con un señor que dice que, no, no, que es académico de la lengua para ver si sabe la diferencia entre la palabra veraz y la palabra verdad hola, muy buenas, ¿conoce usted la diferencia? ¿son iguales? ¿conoce usted qué significa cada una? pues que son palabras diferentes, salta a la vista ya, pero significan lo mismo pues yo creo que sí, ¿no? pero bueno, vamos a ver, ¿no es usted académico? la ciencia cierta, pues... pero usted es académico, ¿no? sí, y Ana Obregón es bióloga y Camps es abogado ya, pues la verdad es que tiene razón, pero vamos, que no lo sabe, ¿no? pues no, y ahora déjeme que me voy al bingo con unos amigos, que hablamos todos los días bueno, pues nada, muchísimas gracias y a mí ya no me queda nada más que decir adiós, pero para ello, antes quiero despedirme y lo haré dedicando una bella melodía, que yo la cantaré muy mal, por tientos a José María Aznar, que, bueno, pues ha tenido la mala suerte de que le han desestimado la denuncia y dice así no hagas caso de la gente que critica porque sí porque esa misma gente porque esa misma gente luego te critica a ti ¡Gracias por ver el video!